El primer desafío entre elefantes y tigres en la jornada sabatina en la tierra de la piña, los anfitriones vencieron cuatro carreras a tres con la primera victoria para Vladimir García en rol de relevo y derrota para el sinfoguero Pedro Mesa, quien entró en rol de relevo del abridor sureño Pedro Soca, que dejó ganando el desafío 3 a 2. El domingo los elefantes tomaron desquite en reglas chíleros y vencieron 4 a 3 a los javileños, con triunfo para Marlon Muñoz y descalabro para Giovanni Ávalo. Destacar que por los sureños el abridor Luis Serpa, quien en sus anteriores presentaciones no había cumplido su cometida, en esta ocasión caminó cinco episodios y el relevista Muñoz se llevó la victoria, cumpliendo con las estrategias del mentor sinfoguero de comenzar a dar mayor responsabilidad a los tiradores jóvenes. Ahora sí le vamos a dar un poco más de participación a los atletas que no lo han tenido, que son atletas jóvenes porque bueno al final los que han tenido responsabilidad no lo han logrado y el resultado ha sido el mismo, es decir que vamos a ser un poquito más atrevidos en los próximos partidos con eso y le vamos a dar la oportunidad a todos los que lo lleven, una vez que están en el equipo, bueno que participen y por lo menos lograr un desarrollo en ello. A partir del martes los elefantes sinfogueros enfrentan a los gallos espirituales en el estadio José Antonio Huelga de esa provincia. Su serie que entre sus atractivos tiene la presentación del lanzador sinfoguero Hermes González, quien tiene la oportunidad de continuar elevando las cifras de victorias en la temporada a siete y reafirmarse como líder en la serie 61. Deportivas, Primitivo González, Noticias Urru.